Tlalnepantla, México, El Universal. Guión pobladores de San Juan y Xuatepec, establecieron un nuevo bloqueo en la avenida Río de los Remedios y Morelos, en el cruce que comunica a San Juanico. Cerca del mediodía y luego de 12 horas de bloqueo de la autopista México, Pachuca, otro grupo de vecinos bloqueó la avenida Morelos y Río de los Remedios. Sonaron las campanas a dos cuadras en el Templo de Santa Rosa de Lima los padres Felipe Guzmán Bernal y el vicario Jair Rodríguez, hicieron un llamado a la paz y la justicia, luego de los destrozos que bebieron decenas de familias de las calles Morelos e Insurgentes. Las campanas del templo sonaron y la población se concentró para exigir justicia, ante el subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública SSP de la Ciudad de México, Edgar Bautista Ángeles. Quien se comprometió a liberar a cuatro personas detenidas la noche del domingo en un operativo de persecución de cuatro presuntos delincuentes que habrían asaltado una gasolinera en la sede MX. El enojo de los colonos se prolonga ya por más de 16 horas, luego de una movilización en que policías Ciudad de México irrumpieron en territorio mexiquense y destrozaron negocios. Autos, rompieron portones y vidrios de decenas de casas y golpearon a vecinos. Fiscalía recibirá las denuncias Por ello, durante la madrugada incendiaron dos patrullas y al menos una moto de la policía del municipio mexiquense. Fiscalía recibirá las denuncias